Aún que malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras cruciar mi mil de nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarte Llegué a tu cariño y llegué demasiado tarde No lo desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien sueño enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con querer? Si no me crees tú, yo no comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir Sin esperarte un día, tú me quieras como yo Conciente estoy mi amor, que nunca me querrás ¡Eso es mucho lindo, ciudad de México! ¡Eso es mucho lindo, ciudad de México! Cuando eres una de mayores que eres solo Pero en el momento quiero estar soñando Conciente estoy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Conciente estoy mi amor, que no eres para mí La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, 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 si